¡Suscríbete al canal! Paso con whisky, un cigarro con mota, que vida corta, crazy me ven con mi flota, tristeza con dolor en tu rostro se nota, desde tu partida vivo con el alma rota, salgo a la calle tapado como a las doce, por todos lados todo el mundo me conoce, me dicen noche, me dicen alegría, soy tu dolor de cada día me manía, quédate, tan solo una noche más te pido. Niégame, si quieres di que somos desconocidos, yo daré hasta lo que no tengo por estar contigo, bésame, no quiero que terminemos como enemigos.